Ahí está el link y yo le paso el link por acá, por el WhatsApp. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya volví. También, espérenme. ¿Qué tal? ¿Ya estamos en vivo? Sí, ya estamos en vivo. Si no, que estoy compartiendo yo también el link. Y ahorita ya, ya, pero ya todos nos ven. Ahorita voy a ponerlo acá en. Acá en el celular, porque aquí puedo verlas. Puedo ver las preguntas. Sí, muy bien. Ya se están, ya se están conectando. Gracias por esperarnos estos cinco minutitos. Y acá voy a ponerlos para poder ver las preguntas. Yo tengo un montón de preguntas. Ojalá que también las personas que nos, que nos estén viendo. Ya está. Muy bien. Ya está. Ya estoy aquí y ya se están, ya se están conectando. Muy bien. Buenas noches con todos, con todos. Bienvenidos. Nosotros ya somos el dúo dinámico. Bueno, yo, yo ya me aludía, profesor. Yo, es como cuando a veces dicen, él es mi amigo aunque él no sepa, ¿no? Entonces, ya vamos varias, ¿no? Varias, varias, varias charlas juntos. Entonces, por si acaso hay alguien que no nos conozca, yo soy Isabel Llávar, soy consultora sistémica y consteladora organizacional, ¿no? Ya vengo en este oficio hace siete años porque de carrera base, soy ingeniera, bueno, estudié ingeniería informática, ¿no? Y acá a mi costado está el profesor, es mi profesor, pero también es el psicoterapeuta, especialista en terapia breve, centrada en soluciones y en terapia narrativa, el profesor César Vázquez Olsese. Y bienvenido, profe, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por nuevamente invitarme a hablar y a romper algunos esquemas y a matar algunos corazones, bueno, algunas ideas. Creo que esta reunión va a estar bastante carnicera. Sí, 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 y a mí me encanta porque el enfoque, o sea, les cuento que casi todos los títulos que pongo en los encuentros, el profe siempre me contesta pinchándome el globito, ¿no? Y bien, profe, este va a ser el título del próximo encuentro. Ah, ya, pero no existe la, cuando no, cuando fue la persona correcta, pero no existe la persona correcta. Luego, ¿tu niño interior estará herido? No, pues, no existen las heridas. Algo así, me imagino. Muy bien, entonces, justamente por el enfoque y por todo lo que nos ha enseñado, creo que, y por la mirada sistémica, construccionista, narrativa, vamos a ver qué nos dice, qué nos dice todas estas miradas, estas perspectivas o este conocimiento acerca de nuestro niño herido. Y me gustaba entrar y picar, incidir, proponer a las personas que nos están viendo este tema, porque sí veo que es muy común. Hay muchísimos talleres, profe, del niño herido. Ven con nosotros a este taller para sanar a tu niño herido. Ven, tal. Y por eso dije, va a ser, o sea, siempre es bueno multiplicar las perspectivas. Porque los seres humanos somos multifacéticos, vemos de diferentes, y aparte que las diferentes herramientas nos van ayudando, ¿no? A conocernos. Y lo bueno es que hay para todos. Hay herramientas para todos, para personas más prácticas, más introspectivas, más sentimentales, más emocionales o más del hacer. Hay muchos caminos para llegar a Roma, ¿no? Y el Roma que queremos, y creo que coincido con el profe, es de que cada vez seamos terrícolas más felices. Llegamos felices a las personas que nos rodean, ¿no? Y con quienes nos relacionamos, más en paz, más auténticos. Muy bien. Un poco para ir calentando este tema, este espacio. No sé si los que están acá han visto nuestra propaganda. En la propaganda estamos, yo estoy de cinco añitos y el profesor está de ocho, nueve mesesitos estará, profe, más o menos, a esa edad. Más o menos. ¿Ahí está? Ay, yo pensé que iba a darme su cuadrito. No. Vale. Y empezando así como calentando, profe, ¿Usted qué recuerdos bonitos tiene de su infancia? Qué bonitos recuerdos tengo de mi infancia. Sí. Que a los cuatro o cinco años podía salir a la calle con mi triciclo a corretear por ahí sin que a nadie le preocupara si me secuestraban, me violaban, me robaban, me atropellaba un camión, nada. Y no solo yo, ¿No? Sino los amigos del barrio. Yo vivía, bueno, yo soy de Lima, aunque ya tengo veintitantos años viviendo en Trujillo, y en esa época yo vivía en Pueblo Libre, por la calle Valdelomar, por ahí había un parque, me acuerdo, donde íbamos. Y es curioso, los parques tenían flores, ¿Ah? Y a veces, haciendo cosas que no se deben, pero cuando tienes cuatro o cinco años no te enteras, arrancábamos flores para llevárselas a la mamá, ¿No? ¡Ay, qué hermoso! Voy a llorar, profe. Ese tipo de cosas. ¡Qué hermoso! Y aquí a los que están escuchando también les invito a eso, porque tiene que ver con el tema, ¿Eh? No crean que soy como que soy boquiabierta y no sé lo que hablo, ¿Ah? Por eso que eso tiene que ver con el tema que estamos tratando ahorita. Yo los recuerdos bonitos que últimamente así he estado trayendo a la mente como ahora ando nadando en el mar, les voy a Yuyos por ahí a nadar, me acordaba de las veces que he ido con mi mamá al mar y siempre, o sea, recién me daba cuenta de la admiración que sentía con mi mamá de que no le tenía miedo a entrar al mar, porque o sea, siempre nos íbamos hasta el fondo, me llevaba a meterme debajo de las olitas, es muy, me gustaba recordar eso, ¿No? Y también recordaba, digo, uy, qué bien poder nadar acá en mar abierto, ¿No? Porque desde que tengo uso de razón, mi mamá me metió a la piscina, me llevaba a la piscina, me llevaba al teatro, yo soy de Trujillo, yo sí soy de Trujillo, ahora estoy en Lima, hemos hecho change, ¿No? Hemos mandado a César de Lima y han mandado a Isabel acá de Trujillo. Y a todo evento cultural me llevaba a mi mamá, a todo evento de, sí, del folclor, los pacaris latinoamericanos, en la plaza de la recreo, habían serenatas, tunos, y todo eso, esos son los recuerdos bonitos de infancia también. Muy bien. ¿Y qué recuerdos así que que no serían tan bonitos y que entre comillas pudieron herirlo? ¿Se recuerda alguno, profesor? Bueno, yo cambié de colegio seis veces. A la miércoles. ¿Y por qué? Porque mi papá era policía y lo paraban cambiando de una ciudad a otra. Cuenta la mitología y que casi casi yo nazco en en Tacna o en Arequipa. Pero que no sé muy bien si mi mamá quería que yo fuera limeño o tal vez por ciertas condiciones de salud le recomendaron que mejor viniera a Lima y, bueno, nací en Lima. Sí. Y es una joda estar cambiando de colegio, sobre todo, bueno, la secundaria sí la estudié de golpe en un solo colegio bastante malo. Y por ahí los que me sigan en Facebook habrán leído algunas cosas sobre mi colegio. Era malo, 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 malo en todos los aspectos. Parecía un reformatorio, ¿no? Un reformatorio. Sí, parecía un reformatorio. La ciudad de los perros se queda chica. Pero por lo menos el mismo colegio. En cambio, la primaria saltando de un colegio a otro y es una experiencia bastante fea. Y, bueno, yo siempre estudié en colegios nacionales y, no sé, no quiero parecer clasista, racista o algo así, aunque seguramente lo voy a parecer, pero yo supongo que a los colegios nacionales va la gente más pobre y la gente más pobre, lamentablemente, es la menos educada, donde vamos a encontrar más frustración, carencias de todo tipo, gritos, golpes, etcétera, mucha agresividad. Y todo eso se traduce después en el comportamiento en el aula, ¿no? Entonces, si tú me preguntas por experiencias feas, mi vida escolar fue una gran experiencia fea. Vale. Y acá cuando usted decía que no sabía dónde iban a ser una arequipeña, le pone Saskia, le ponen arequí para la voz. Como buena arequipeña, le ponen. Bueno, y también Gonzalo del Peso dice saludos desde el Ecuador. Gracias. En mi caso, en mi caso, mire, justo hoy día que estaba recordando alguna cosa fea, digo, que podría contar, que no he contado porque siempre cuento. También estaba pensando en el colegio, profesor. También estaba pensando las veces que me peleé y yo me peleaba, o sea, con los profesores. Me peleaba con los profesores porque decía lo que pensaba o les corregía así delante de todos. Y era como que, me acuerdo, una profesora me dijo, Aurea, yo en esa época me llamaba por mi primer nombre. Me decía, Aurea, ya me tienes harta. Todo el tiempo me corriges. Y yo me ponía a llorar. Le cuento que ni bien me decían algo, yo lloraba. Y yo lloraba y me acuerdo que la profesora dijo, ¿por qué lloras? ¿Acaso te estoy gritando? Y yo, sí, le pregunto a los demás, ¿no? ¿Acaso le estoy gritando a su compañera? Y la profesora, y todos dijeron, sí. ¡Esta salió de su porquería, me voy! Y se quedó así, profesor. Y yo me sentía culpable. Y yo sentía como que eso era como lo peor, ¿no? O sea, es, no sé, no sé, ya hice la revolución, no sé qué hice tal, ¿no? Y así me peleé con varios, con muchos profesores, ¿no? Y recordaba eso feo. Y también recordaba de, las veces, o sea, hablan del bullying ahora, ¿no? Yo siento que yo he bulleado y me han bulleado feo, ¿no? O sea, yo he tratado mal a las personas, he discriminado, he dicho, tú no juegas, hándate de acá, tú eres burra, tal, ¿no? Y me han dicho, como le comenté la vez pasada, Isabel, traemos el diploma de la más fea de la clase, tú ganaste. Y yo, para no dejarme, es, ah, pero tú nunca vas a ser inteligente, o sea, yo seré fea, pero tú nunca vas a ser así, ¿no? O sea, bueno, pero a lo que voy es que ahora lo cuento con risa, pero, este, sí me acuerdo de muchas veces, profesor, ¿en qué está la tristeza? Que muchas veces he llegado a mi casa a llorar, o sea, muchas, muchas, muchas veces, de llegar a mi casa a llorar, ¿no? Y decirle, mami, me han dicho fea, ¿no? Y que tu mamá te diga, no, hijita, eres burra, hijita, ¿sí? Y llorar, y que mi mamá me consuele, muchas veces he llegado, ¿no? Entonces, ahorita estamos hablando un poco de las cositas feas que recordamos de niños de la escuela, pero también hay cosas, hay cosas que pasan en casa, que nos duelen, ¿sí? Y ese es mi pregunta, ahora viene, ahora ya entramos, ya que calentamos un poquito, y los demás, seguro que nos están viendo, también tienen cosas bonitas que recuerdan de niños, y también cosas feas o dolorosas, o que supuestamente les han herido, ¿vale? Entonces, profesor, cuando nos pasan estas cosas, nuestro niño no se va hiriendo, y no solo estas cosas, sino, por ejemplo, cuando uno siente que el papá le abandona, o la mamá se va y nos deja chiquitos, o otro, lo otro, tengo una pregunta más difícil, porque yo tengo muchas preguntas, profe, para usted. O cuando te ha pegado, me va a decir, ahí hay una herida, cuando te ha quemado la mamá en algún momento, o sea, ahí hay heridas hasta visibles, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo le llamo a usted, o cómo se dice eso, si no es una herida, si no es que al niño nos lo hieren? Bueno, yo tenía preparado para ti dos preguntas, así, pincharlobos, dos torpedos que te van a dar por debajo de la línea de flotación, como usted dice. Primero que nada, tendríamos que definir qué cosa es el niño interior, y si es que existe, y segundo lugar, qué cosa es una herida emocional. Perfecto. Porque estamos jugando con metáforas, y ya nos hemos olvidado de que son metáforas. Porque son metáforas. No es otra cosa, no estamos hablando de realidades tangibles, estamos hablando de metáforas. Para tratar de describir algún tipo de experiencia subjetiva. Pero es bien fácil que los psicólogos, y bueno, los que no lo son, al escuchar esto, cojan la metáfora como una realidad objetiva. Ya se han terminado de creer que hay un niño interior. ¿Dónde está el niño interior? Estamos hablando de recuerdos. El famoso niño interior son recuerdos. Y las famosas heridas son las emociones ligadas a esos recuerdos. Y no es otra cosa. Entonces yo no creo en niños interiores, ni creo en heridas. O sea, si te pegan y te rompen la cabeza, eso es una herida, pero no es interior. El recuerdo que te rompieron la cabeza te puede hacer sentir mal, pero eso no es una herida, eso es un recuerdo. Si quieres, llámale un trauma. Ah, mire usted, o sea, trauma sí es una palabra, ¿vale? Sí, claro, pero también trauma es una palabra que es una metáfora, porque trauma significa golpe. Golpe, una pedrada en la cabeza es un trauma, una fractura porque te chocaste, te caíste en la escalera, es un trauma. Pero San Freud lo tomó de la medicina, digamos, somática y lo transfirieron al plano de lo psicológico. O sea, hablamos de trauma psicológico como si fuera un trauma de los verdaderos, que son, ¿cómo se llama? Trauma, fracturas, quemaduras, cortes y así. Entonces, por ejemplo, ahora hay muchos que prefieren hablar de eventos adversos de la infancia. En lugar de decir trauma, se refiere. Claro, pero hay que tener en cuenta que mucha de esta terminología, la de trauma sobre todo, lo del niño interior es más reciente, no digo que sea de ayer, pero es más reciente y, bueno, sí, está de moda y ha calado hondo y mucha gente, repito, toma la metáfora como una realidad. Lo del trauma tiene mucho más tiempo, pues no tiene 120 años por ahí. Sin embargo, también es una metáfora. Estamos hablando de una experiencia vital que ha tenido un impacto psicológico. Vale, sí, es un torpedo, profe, me ha cambiado ahorita las preguntas que tengo acá. A ver, pensando, pensando. Entonces, lo que yo puedo estar sintiendo, que son recuerdos tristes de mi infancia, ¿no? Son simplemente recuerdos que de alguna manera la vivencia emocional fue tan fuerte que hasta ahora los recuerdo y viene el regalito de la emoción, como la viví en aquella época. Sí, claro. Entonces, y en realidad el niño está, o sea, no hay niño, no hay concepto de niño. Yo ahora soy una mujer de 41 años que pasó por diferentes etapas en la vida, pero soy una mujer de 41 años. Sí, exacto. No es cierto. Vale, por acá dicen, Beca Ruiz dice, así es, son metáforas. Y Patricia del Carmen Asencio dice, exacto, es historia de vida, buenas, buenas y malas. Muy bien. Y profesor, usted, o sea, podría explicar un poquito, no sé, a mí ahora que estoy viendo como la historia de la psicología me ayuda mucho a comprender este enfoque, esta forma de ver las cosas, porque cómo se llega a este conocimiento, o sea, cómo se llega, porque hasta usted mismo, ¿no? Cuando empezó su carrera no hablaba de historias contadas o traumas que son recuerdos con emociones ahí atoradas, ¿no? ¿Cómo se llega a este conocimiento, a esta forma de ver las heridas? Bueno, sabiendo escoger qué cosas vas a estudiar, dónde te vas a meter a prepararte y a formarte. No sé, bueno, hay cosas que, no sé si dar nombres o no, porque por ejemplo, de repente hay alguien ahí en su, que nos está escuchando, que está estudiando alguna de las cosas que yo puedo criticar, que por ahí de repente se pone a insultar, se siente ofendido, qué sé yo. Pero, por ejemplo, yo ya no estudiaría psicoanálisis, ¿no? Ah, mire. Yo ya no estudiaría análisis transaccional. Ah, no, a mí sí me gusta eso, profe. De hecho, no, está bien que les guste, pues, pero este, o sea, yo no estudiaría gestal, por ejemplo, tampoco, ¿no? Y eso que yo me he formado en gestal, lo primero en lo que me formé fue en gestal. Y si hay algo a lo que yo le puedo agradecer a la gestal, es que ahora digo lo que pienso. Aunque a veces eso me mete en líos a veces, ¿no? Pero digo lo que pienso. Bueno, la edad también ayuda, ¿no? Se te caen los pelos de la lengua con los años. Este, pero yo siento que desde que llevé mi formación de gestal hace veintipico de años, aprendí a mirar de frente a la cara, a los ojos, sin estar ahí, ay, qué roche que le mire a los ojos, y a decirle las cosas al pan pan y al vino vino, ¿no? Y en el Perú eso puede sonar agresivo. Pero la concepción del ser humano en la que se sustentan todos estos enfoques está muy centrada, pues, en un mundo interior desgajado del mundo exterior. Entonces ahí sí tiene sentido hablar de niños interiores, heridas interiores, situaciones inconclusas, y toda esa macana, padre, adulto, niño, este, y por favor, ya a estas alturas del partido, a estas alturas del partido, este, seguir rendiendo tributo a esas ideas del siglo pasado. Bueno, al que le guste, pero a mí me interesa mucho actualizarme, y cuando digo actualizarme no me refiero necesariamente a estar hablando de neurociencias, neurociencias, cerebro, 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 como si uno fuera zombi, tanto cerebro, sino porque lo del cerebro está muy bien, pero el cerebro de por sí no produce nada. Yo recuerdo una frase de una colega española que dijo, el cerebro es un órgano contexto dependiente. Wow. Depende del contexto. El cerebro sin contexto no es nada. No es nada. Entonces, busquen cualquier enfoque que quieran, pero busquen aquellos que los lleven a encontrar la explicación en la vida misma. La vida es, ¿no? Y cuando digo la vida es relación, la vida es relación, el ser humano es un ser relacional. Entonces, cualquier teoría que te saca de lo relacional, que te saca de la vida, ¿no? O que la pone en un segundo plano y te lleva al descubrirte a ti mismo, conocerte a ti mismo, supuestamente socrático, no, ya está traspasada, ya pasó de moda. Está desfasada, más que traspasada. Desfasada. Está siguiendo claves mentales y una ideología que tuvo su momento y probablemente fue de mucha utilidad, pero ahora ya no. Mira, justo ahorita, no lo tengo a la mano, está un poco lejos, pero estoy empezando a leer un libro sobre esquizofrenia y genética. Es un libro del año pasado, publicado en inglés el año pasado. Por suerte lo tradujeron ahí al toque y lo volvieron a publicar en español. Es un libro frescrito, frescrito, con investigaciones recientes que te hablan de, por ejemplo, para empezar, que la esquizofrenia en realidad no existe como una enfermedad. No es posible definir la esquizofrenia. Lo que puede existir es la psicosis, pero la psicosis no la puedes explicar ya a estas alturas del partido e insistir en eso es necio y que me escuchen los psiquiatras. No hay un gen de la esquizofrenia, no hay un gen de la psicosis. No hay. Llevan 70 años buscando el bendito gen y no lo pueden encontrar. Ni con el genoma humano ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué están haciendo los psiquiatras? Estoy hablando de psiquiatras, no de psicólogos, ni de trabajadores sociales. Están viendo el aspecto de la vida. Social. Están viendo, ¿no? ¿Quiénes son los que tienden a desarrollar más psicosis o eso que llaman esquizofrenia? O sea, personas que han tenido diferentes tipos de carencias, pasadas, presentes, abandonados, gente que ha migrado, gente que sufre racismo, gente que ha tenido abuso sexual, maltrato psicológico, maltrato físico, accidentes, enfermedades somáticas, abusos, generaciones, catástrofes. Entonces, es increíble que desde los años 50, por lo menos, o incluso antes, desde 1911 en realidad, cuando se acuña la palabra esquizofrenia, ya partieron de la idea de que es algo interno, que viene de adentro. Y descuidaron por completo el factor externo. El externo. La vida, pues la vida, la vida. La vida es la que te enferma, la vida es la que te cura. Y en la vida están los demás. No me refiero a la vida como a los acontecimientos que te pasan. Las relaciones. Las relaciones, ¿no? Sí, las relaciones. Sí, sí. Mira, esto que dices es muy interesante. Y yo le hacía esta pregunta, profe, porque quería que las personas que nos están escuchando sepan de que, a ver, esta mirada, ¿cómo sería, profesor? Construccionista, sistémica, esta mirada... Contextual, relacional. Que le está dando ahora, es un destino al que hemos llegado a través del tiempo, en esta búsqueda, en esta búsqueda de entender al ser humano, de entender su comportamiento, de entender sus enredos y sus desenredos, ¿no? Pero digo, como yo estoy estudiando psicología, me encanta porque es como al principio, ¿no? La explicación del hombre, el psicoanálisis eran, ¿no? Sus pulsiones, o sea, ya vino cagado, ¿no? O sea, vino cagado de cajón. Y tienes que ver cómo lo contienes o cómo manejas las pulsiones o las sublimas, ¿no? Luego dicen, no, todo está en la cabeza, ¿no? Luego dice, es como a través del tiempo los enfoques como que van tomando una parte del ser humano. O la cabeza, o es el, no, es el comportamiento, tal. Y finalmente llegan las distintas corrientes, llegan las corrientes sistémicas, relacionales, construccionistas, o sea, en donde dicen que... Usted va a decir, yo le voy a decir a usted lo que dice cuando usted salga más lo que dice. Pero lo que yo entiendo que dicen es que nosotros, o sea, lo que soy es según mis relaciones, en donde estoy, cómo estoy, las consecuencias. Y que no es que tengo un mundo interno, bueno, se lo puedo tener, pero totalmente está plagado de gente adentro. O sea, yo soy cómo me relacioné. Yo sé, yo soy según con quién hablo, con quién, este, mi autoestima que hablamos en otro encuentro. Mía, mía, mía de mí la he creado en relación con otros. O sea, tampoco es mía, 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 mía de mí. Entonces, este enfoque es un enfoque a lo que quiero llegar con las personas que nos están acá escuchando. Hay 42 conectados. ¿Qué tiene falta? Estas personas que nos, que nos, lo que quiero llegar es esto. O sea, yo puedo seguir viendo, yo y mi mundo, puedo seguir viviendo desde ese aspecto. Y seguiré en un siglo pasadito. ¿Sí? O puedo complementar la mirada de mí misma o de mí mismo desde un plano relacional, ¿no? Desde un plano social. Y desde ahí mirar esto que llamamos heridas, esto que llamamos, ay, lo que me duele, lo que me ha traumado. Por eso yo ahora soy como soy y no puedo salir adelante, ¿no? Entonces, en mi caso, este, yo sí, yo he hecho un recorrido por, 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 creo que por todas las, las tipos de terapia. Yo he recorrido mi historia. Lo primero que hice fue a los 17 años cuando entré a la comunidad Berbundey, ¿no? Y desde la mirada de Dios, por ejemplo, también, o sea, también hay una mirada de heridas, ¿no? Que el pecado es una herida y Dios viene a limpiarte la herida. Y yo me acuerdo que el carisma de la comunidad era orar, hablar con Dios y predicar la palabra. Y que me, y que cuando tú profundizas, al final, lo que Dios te invita, desde el plano de la fe, porque estoy, les quiero mostrar que hay muchos caminos para llegar a Roma. Desde el plano de la fe, o sea, lo que estaba, lo que es el pecado, hablamos de pecado, es mi relación con Dios, le cuento pronto. O sea, también es sistémico total esto, esto de la, de la religión. También uno, si quiere, lo puede tomar por reglas, normas, o heridas, pecadora, pobre de mí, y tengo que sublimar estos deseos, o, como yo lo descubrí, es, es lo que estaba herido, lo que estaba roto, lo que estaba, lo que estaba fallado, era mi relación con Dios, ¿no? Y me acuerdo que con Dios pude ver toda mi historia. Y la forma como miré mis, mis, o sea, los recuerdos bonitos y los recuerdos feos fue como sentir que Dios estuvo en cada momento. Y a mí eso me hizo mucho bien, profesor. Me hizo menos, me hizo un poco más feliz. Luego después llegué al psicoanálisis, le cuento. He estado siete años en el psicoanálisis. Y sí recuerdo, o sea, de haber llorado mucho, mucho, mucho. De ver una herida, por ejemplo, y de llorar una semana entera, llore, llore. O sea, mi mamá me miraba, me acuerdo, porque lloras, no, es que tengo esta herida. Y hasta le decía a la pobre, y tú colaboraste con la herida. O sea, un zancocho de dolor, ¿no? Un zancocho de dolor. Pero igual, sí, en su momento sí, sí experimentaba que, o sea, el llorar hace bien. O sea, el llorar me hacía bien desfogar, ¿no? Tal. Ese es, o sea, digo que esa es otra forma, hablar del problema, ¿no? Conversarlo con alguien, llorarlo, también es otra forma. A mí me ayudaba a desfogar. Pero sí siento que los resultados eran en seis meses. O sea, en seis meses recién podía ver a una Isabel. Por ejemplo, fue el psicoanálisis porque no quería ser la amante de nadie, ni estar rogando a los hombres, y me enamoré y no quería estar detrás de un pata. Y sí iba tres veces a la semana, ¿no? Y después de seis meses, uno, uno, y voy tres veces a la semana, es caro. Y encima, después de seis meses, ya como, ah, ya descubrí, ay, sí, busco a mi papá, ya no buscaré a mi papá. Entonces, también es otra forma de mirar esas heridas que uno quise tener. Luego, ya conocí las, y en eso siento que se parece mucho a la terapia narrativa cuando hablamos de las heridas. Porque ahí sí cambia, ¿no? La forma de ver esos eventos traumáticos, esos eventos, ¿cómo le dice usted, adversos, ¿no? Porque ya hay, cambia todo, porque no hay herida. Lo que hay es una narrativa respecto a lo que me pasó, ¿sí? Y finalmente eso es lo que nos hace daño o nos tranquiliza. Así es el punto de vista. Sí, así es el punto de vista. Mira, hace, a ver, ¿cuándo fue? El sábado. Estaba en un curso que me inscribí con una terapeuta española del enfoque centrado en las soluciones, donde ella nos explicaba una técnica muy interesante, ¿no? Muy brillante, la colega esta, a mí jamás se me hubiera ocurrido. Este, utilizando el dibujo, ¿no? Con adultos o con niños, no importa. Y a ella se le ocurrió, inspirada en otro terapeuta belga, pedirle a las personas que habían sufrido algún tipo de trauma, entre comillas, no, no que dibujen el trauma, sino aquello que sentían que no podían superar, aquello que tenían ahí como atorado, como consecuencia del trauma. Y cuando la persona traía su dibujo a la siguiente sesión, le decía, bueno, ahora te voy a pedir que lo dibujes y le agregues algo que sea agradable, un poco más simpático, algo que sea un poco más positivo, lo que se te ocurra. Pero hace el mismo dibujo y agrégale algo que sea un poco más positivo, agradable, ¿no? Las palabras exactas no las recuerdo ahorita. Y la persona lo trae a la siguiente sesión. Y claro, como es parte de la terapia de soluciones, se empieza a preguntar, bueno, ¿y qué efectos ha tenido esto? Y los empieza a tener. Entonces le dice, bueno, entonces ya sabes, en esta semana te vas, vuelves a hacer el mismo dibujo y le agregas otra cosa más, ¿no? Que sea positiva, que vaya en esa línea y así. Y nos iban mostrando, ¿no? Los diferentes dibujos que le traían los consultantes. Y esos dibujos iban aparejados a cambios en su vida, en su forma de verse, en su forma de comportarse, en su forma de relacionarse con lo que les pasó. Es decir, se iban moviendo hacia, la palabra no me gusta, hacia la curación. Después, contaba, por ejemplo, el caso de un niño que tenía todos los días pesadillas. Entonces le pedía que dibuje la pesadilla y que le agregue algo gracioso a la pesadilla. Por Dios. Dibujaba la pesadilla y le agregaba algo gracioso. Ajá. Y todos los días lo mismo. Dibuja la pesadilla o podía ser el miedo que el niño tuviera y agrégale algo gracioso. Entonces dibujaba un monstruo, pero le ponía nariz de payaso. Dibujaba el mismo monstruo, pero lo dibujaba con oreja de burro. Dibujaba el mismo monstruo, pero esta vez este chiquitito, chiquitito y él pateándolo. Ajá. Ajá. ¿No? En dos semanas ese niño estaba bien. Simplemente dibujando lo que le preocupaba y agregándole un elemento que le cambiara el sentido, el signo negativo que le daba el niño a esa experiencia. ¿Sí? Entonces, este. Es un cambio de contexto. Es un cambio de significado. Claro. Cuando dice cambio de significado, ¿qué significa, profesor? Para los terrícolas que no somos así psicólogos. Le está dando otra connotación, otro significado a lo que le pasa. Ajá. Está incluyendo nuevos elementos. Nuevos elementos. Ajá. Eso en la teoría familiar sistémica le llamaríamos recontextualización. O sea, alterar el contexto, crear un nuevo contexto. Guau. Vale. Por eso, a eso iba con este tema. Con este tema, está, está tu niño interior sigue herido, decíamos, decía así provocador el texto. Y el profesor ya nos va diciendo que el niño, ¿dónde está? Acá hay un, un hombre de tantos años, no me sé su edad, una mujer de 41 años, ya el niño, ya fue. Y que las heridas, nos estaba diciendo, son emociones ligadas. ¿Sí? Que están relacionadas a traumas, eventos adversos. Y aquí lo que estamos viendo y lo que, y el objetivo de esta charla es que las personas que nos están viendo puedan ver, lo que, lo que acaba de contar el profe, a eso, a eso me refiero. Que hay formas nuevas de mirar nuestras experiencias negativas o nuestros traumas que aún le podemos llamar. Hay formas nuevas de mirarlo. O sea, hay formas menos dramáticas, menos dolorosas, para que uno las enfrente, ¿no? Las enfrente, las mire. Porque sí, sí creo, ¿usted está de acuerdo o no, profesor? O sea, yo sí creo de que el tener tanto recuerdo negativo, sí hay un impacto en la vida actual. O sea, sí se hace necesario que uno mire en distintas formas, distintas terapias, como esta que me ha encantado, porque ni siquiera es hablando, profesor, ni siquiera es hablando, sino dibujando, que vas dándole nuevos elementos a ese recuerdo, a ese trauma, a esa pesadilla. Mira, le cuento que esta, esta imagen de los elefantitos que tengo, al inicio de la pandemia me dio una crisis, y yo tengo uno, uno, uno de mis profesores también, coach sistémico, es este, me hizo una, una sesión, yo tenía un trauma, se puede decir trauma, sí, un trauma muy fuerte con los profesores, muy fuerte, le cuento. Esto del colegio no es tan sencillo ni da tanta risa, ¿no? Era muy fuerte. Y, o sea, cuando estábamos hablando, me vino toda la emoción de sentirme chiquita y el profesor grande, ¿no? Y sentir la presión. Y no hablamos del trauma, sino me hizo transformar el dolor. Me dijo, si tuviera una forma, ¿qué forma tendría, no? Ese dolor, ese peso. Yo le dije, como un elefante, pero un elefante pesado, ¿no? ¿Qué animal sería un elefante pesado? Y luego me empezó a decir, pinta ese elefante, ¿qué color sería? De ahí no me acuerdo, pero cuando usted estaba contando, yo decía, uy, se parece mucho a la técnica que me hicieron, ¿no? Para mí estos dos elefantes significan la nueva forma de relacionarme con mis profes, ¿no? Para no sentirme apabullada ni oprimida, tal. Entonces, hay muchas formas de mirar las cosas, entre comillas, feitas de la vida. Pero a lo que iba, profe, ¿usted cree de que si yo tengo mucho recuerdo feo, sí hay un impacto feo en mi vida actual? O sea, no da igual que, o sí da igual. ¿Cómo? O sea, ¿sí da igual? Puede ser que sí para usted. No entiendo, sí da igual que. Ya, que, o sea, estamos hablando de los traumas que tenemos y de los eventos negativos. Entonces, no, ya sé lo que me va a contestar, pero no importa. Lo que voy es, si es necesario, si se hace necesario mirar esos eventos, si nos afectan en el presente, ¿no? Si nos afectan en el presente. Ya, mira, no sé de quién es esta definición, pero para mí es buenaza, ¿ya? Un trauma es todo recuerdo que al ser evocado genera una perturbación emocional significativa. Ajá, ahí está. ¿Ya? Entonces, cualquier cosa, recuerdo, incluso puede ser un recuerdo de algo que no pasó, es un pseudo recuerdo, ¿ok? Pero los recuerdos son historias, pues. Los recuerdos no son, ¿cómo se llama? Marcas con fuego en el cerebro, como mucha gente cree. Ah, se quedó grabado en tu cerebro como si fuera una marca rojo vivo. No, los recuerdos son historias, y generalmente son historias distorsionadas. Cuando uno, por eso alguien decía, recordar es volver a mentir. Entonces, son recuerdos que al ser evocados generan, no es que vienen asociados con, sino generan un estado emocional perturbador significativamente. El recuerdo genera un estado emocional. ¿Por qué genera un estado emocional? Por los significados que uno le atribuye. Es bastante común, por ejemplo, que una niña o un niño que ha sufrido tocamientos, o incluso más que tocamientos siendo niño, recién se dé cuenta en la adolescencia, no es que recién lo recuerda ahí, sino que recién allí se da cuenta que eso que hacía con el tío, con el primo, con el padre, con el padrastro, se llama abuso sexual. Y recién allí, en la adolescencia, o incluso más adelante, le atribuye significados que antes no le había atribuido. Y recién ahí es que se traumatiza. Wow. Hay personas que, obviamente, cuando tienen cinco años y les hacen cosas feas, en ese momento le atribuyen significados negativos y se traumatizan ahí. Pero hay otros que lo hacen después. ¿Y por qué lo hacen después? Porque antes, en su, digamos, repertorio semántico, lo que les estaban haciendo era natural o era una forma de juego o cualquier otra cosa. Pero recién se dan cuenta, en alguna clase, por ejemplo, que les dan sobre sexualidad, que eso que el tío le hacía era una forma de abuso sexual. Claro. Entonces, el recuerdo, perdón, el recuerdo más el significado negativo, obviamente, es lo que va a producir una emoción intensa. Exacto. Cuanto mayor, cuanto más feo es el significado que tú le atribuyes, pues supongo yo más fea va a ser la emoción. ¿No? Y ahí es donde viene este círculo vicioso de querer deshacerme del recuerdo y fracasar. Y así es como voy cayendo en la vorágine y en la trampa de no poder deshacerme de estos recuerdos y estas emociones. Y ahí es donde yo digo que me estoy traumatizado. Claro, y lo hago más grande, más grande, más grande. Sí, claro. Bueno, vale. Guau. Bueno, tengo una pregunta, pero acá hay alguien que tiene otra pregunta, ¿vale? Dice María Soledad. Me llega esta pregunta. Y si no hay un niño interior herido, que es parte del concepto de la gestal, ¿cómo sanar sin recordar un trauma desde la perspectiva de la terapia breve centrada en soluciones? ¿Cómo sanar desde la perspectiva de la niña? Bueno, yo voy a decir mi versión, ¿cómo lo entiendo yo? Ya no voy a pontificar como si yo fuera el dueño de la verdad, del enfoque centrado en soluciones. Yo creo que si tú puedes construir, de hecho, ese niño interior dañado, está dañado en el presente. Porque para la gestal vivimos en el presente. O deberíamos vivir en el presente. Ya. Entonces, cuando el niño interior protesta, pitea, llora, sufre, es porque en el presente algo está activando esos recuerdos, ¿no? Y sus significados concomitantes, ¿no? Que tú le llamas niño interior dañado. Ese es el nombre que tú le pones a tus recuerdos. Como si hubiera, pues, en alguna parte de tu cerebrito un niñito chiquito. ¿Dónde está el niñito? Adentro tenemos vísceras, por favor. Ya, pero por ejemplo, a mí me pasaba que, ni bien yo pensaba diferente al profesor, es lo que yo le agradecí a usted, porque como usted nos hemos dicho, bueno, yo le he dicho todo lo que he querido, ¿no? A lo que voy es que, profe, pasaba ese evento, ¿no? Antes de esto, de esta terapia. Y era que yo me volvía chiquitita. O sea, tú te, mis emociones eran que yo me volvía chiquitita. Y me dice, ¿puedo pensar diferente a usted? O me va a votar de la clase. O ya no voy a pertenecer. Viene toda la... Sí. Te volvías chiquitita, básicamente, porque no habías aprendido aún, o no habías usado aún, o no se te había ocurrido usar, otro tipo de repertorio conductual, otro tipo de reacciones o actitudes. Entonces, las personas tienden a usar, sobre todo las personas que han pasado por experiencias muy fuertes, aquello que en alguna medida les ha servido antes, no para sentirse bien, sino de repente para no sentirse peor. Eso es lo que Martin Seligman llamaba la indefensión aprendida. ¿No? Adoptar una actitud de, me siento chiquitito, así, porque así probablemente no me van a hacer más daño del que me están haciendo. Me cuido. ¿No? Entonces, es la actitud del perro que no puede escapar y que lo agarran a patadas en un rincón, disculpen los dog lovers, pero se pone así el perro y aúlla con la esperanza de que con esa actitud dejen de patearlo algún día. ¿No? O lo que dicen que hacen estos bichitos que viven en el agua, que cuando se sienten amenazados le muestran al depredador, le muestran a sus bebés, ¿no? Con tal de producir algún tipo de conmiseración, de... Ternura. Ternura, ¿no? Como diciendo, no me mates, mira, acá está mi hijito. Por lo menos alguna foto vi sobre eso. Sí. Entonces, que una persona, los psicoanalistas le llamarían a eso regresión. ¿Sí? Como que uno regresa, yo creo que en realidad más que regresar, uno utiliza lo que aprendió. El patrón. Ajá. Aprendió las estrategias de vivencia y después no aprendió otras. Pero cuando las aprende, ya no necesita las estrategias de hacerse chiquita. Ajá. Vale. Y respondiendo a María Soledad, entonces, ¿cómo en mi caso me causaba mucho dolor, angustia, fastidio? Me revolcaba. ¿Vale? Ya, entonces, ahí. ¿Cómo sanar o cómo liberarme de este comportamiento aprendido sin recordar un trauma desde la terapia breve centrada en soluciones? Por ejemplo. Bueno, para empezar. No, ahorita que estoy diciendo, ay, me vuelvo chiquita. Uy, se nos fue. A preguntar por ese evento. Le vamos a preguntar por lo que quiere lograr, sus mejores esperanzas. Y de repente ahí, a pesar de que no le hemos preguntado qué le pasó, igual la persona nos lo va a contar. Pero nosotros vamos a insistir en que nos hable de ahora en adelante, qué es lo que quieres lograr. Yo quisiera decirle al profesor, honestamente, lo que pienso, sobre todo cuando no estoy de acuerdo. Ok, y le vamos a pedirle a la persona que haga memoria de en qué ocasiones ya se ha comportado, aunque sea un poco de manera similar a como dice que quiere comportar. O sea, en realidad, las personas que quieren comportarse de una manera determinada no parten de cero, ya vienen habiendo hecho eso que quieren lograr, ya vienen habiéndolo hecho en alguna ocasión. Como vencieron al trauma en algún momento, vencieron al trauma. Sí, porque no estamos hablando de vencer al trauma, estamos hablando de comportarnos de una manera... No se trata de curar el trauma, se trata de dejarlo atrás. Se trata de comportarte como si tú no tuvieras ya trauma. Y ese comportamiento, en realidad, tú ya lo has tenido antes, pero tú no has focalizado en eso. Porque las personas focalizan más bien en lo que les va mal, en los dolores. Te me pasa algo, ay, es ese niño que todavía llora y que no he logrado, ¿no? Ay, mis heridas de mi infancia, mis traumas de mi infancia. Pero pasan por alto, auténticamente, las ocasiones donde no hubo ni niño herido, ni heridas de la infancia. Y son ese tipo de comportamientos, curiosamente del pasado, pero que se relacionan con el futuro que quieren lograr, las que tenemos que identificar. O sea, más que el niño herido, si vamos a seguir con la metáfora del niño, el niño sano. Ay, me da risa su rostro, profe, ya que están insistiendo con el niño, ya, pues, el niño sano, ya. ¿Qué vamos a hacer? Ok. Sí. Vale, entonces, yo cuando usted me dice eso, recuerdo, por ejemplo, con quién de autoridad puedo relacionarme bien, porque yo le decía, ¿no? Mi trauma con los profesores sería con mi madre, me puedo relacionar bien. No todo, con todos los profesores me pasaba, la verdad. O sea, en toda la secundaria me pasó con tres, o sea, ahí fueron como 20 profesores. O sea, con 17 sí podía hablar de tú a tú, sí podía decir lo que pensaba, ¿no? Y ahí ya, y ahí usted ya en esos 17 profesores que yo, si me relacionaba bien, usted empieza a ver cómo lo hacía, mis recursos, mis herramientas, de tal forma que eso empieza como a inundar mi cerebro, ¿no? A inundar mi narrativa también, a inundar mis herramientas, mi experiencia, y enfocarme más en eso, ¿no? Más en que sí puedo relacionarse con maestros más que en los tres con los que me fue muy mal. Bueno, espero, espero que se haya entendido acá María Soledad, acá nos cuentas. Luego Lisbeth Ruth dice, yo tengo mi niño herido, quisiera contarles mi historia, a ver qué me aconsejan. Bueno, si puedes escribirlo ahí, te leemos. Isabel Tuesta dice, se puede decir que lo vivido no se olvida, tenemos memoria, pero al recordarlo que ya no duela. Ajá, la idea es que, o sea, lo que vas a herido no lo vas a olvidar. Lo vivido no se olvida. Sí, pero tampoco lo vas a recordar como pasó. A veces lo agrandas y lo distorsionas para mal, y a veces lo achicas y lo distorsionas para bien. Por favor, a estas alturas del partido, ¿no? Con las investigaciones que hay, ya no confíen, pues, en la fidelidad de la memoria, ¿no? Eso. Por eso, lo que dije en broma, lo dije en serio, en realidad, recordar es volver a mentir. Recordar es distorsionar. Profe, ¿y eso es recontra bueno? La gente todavía cree que lo que recuerda es exactamente lo que les pasó. No digo que sea enteramente ficción, que se hayan inventado un cuento chino, pero tampoco es exactamente lo que les pasó. La memoria es selectiva. La memoria depende del contexto en donde estás recordando, depende del estado emocional. Yo creo que hasta depende de lo que has comido, ¿no? De tu estado nutricional, de tus horas de sueño. O sea, hay un montón de factores que influyen sobre la memoria, y sin embargo, nosotros creemos que nuestra memoria es fiel, fidedigna. Sí, eso es recontra liberador. Y también, profesor, también la memoria es de acuerdo con quienes dialogamos, ¿no? O sea, quienes nos cuentan también la historia, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, la vez, yo recuerdo, yo he tenido un tema con mis abuelas, tuve algo, y estaba preguntándole a mis primos, ¿no? De mi época, cómo veían a mi abuela, ¿no? Entonces, a la mamá de mi mamá, yo siento que nunca sonrió a esa señora. Sí, como, ¿no? La sentía como la Mona Lisa, así la sentía mi abuela, ¿no? Y cuando le he preguntado, por ejemplo, a mis primas, ¡ay, era un mate de risa la Majova! Y yo, ¡ah, sí! Sí, era bien graciosa y se carcajeaba duro. Yo, ¡ah! Era como que, ¡guau! O sea, a lo que voy es que, por lo que usted dice, ¿no? La memoria es selectiva, es frágil, es miope. Pero uno recuerda algunas cosas, nada más, ¿no? Y otras, por ejemplo, de acuerdo a lo que te contaron, también uno recuerda. Y uno va armando una historia de acuerdo al autor de la historia que te contó. Y si ese autor no le caía a fulanito, te va a contar una historia. Y si sí le cae, y si sí va bien, te va a contar otra historia. Y lo loco, profe, la vez pasada... No, si estaba haciendo un curso ahí, porque yo no sabía, yo era ignorante de ese tema. Dicen que, por ejemplo, si yo les digo a todos los que están acá escuchándose, imagínense comiendo un helado, el sabor que les gusta. Dicen que el cerebro, cuando tú te imaginas, o sea, acciona la misma forma como si te lo estuvieras comiendo en la realidad. Eso me parece súper loco, loco, loco. Porque qué tanto de lo que nos hemos contado y que está grabado realmente es lo que pasó, ¿no? Y si fue incompleto o un poco distorsionado, algunas cosas me imaginaron, igual genera el movimiento o queda en la memoria como si hubiese sido real, ¿no? Entonces, desde ahí... Claro, por ahí leía que el cerebro no distingue, el cerebro, no me refiero a las personas, conscientemente, sino el cerebro como órgano, no distingue la realidad de la fantasía. Entonces, como tú dices, ¿no? Si a una persona que le tiene una fobia a las arañas, tú le muestras una araña, ciertas zonas de su cerebro se van a activar, probablemente la amígdala cerebral, ¿no? El hipocampo. Pero si a esa misma persona no le muestras la araña, pero le pides que imagine una araña, se van a activar las mismas zonas. Ajá. Entonces, en términos fisiológicos, el cerebro no distingue la realidad de la imaginación. Se tienden a activar las mismas zonas del cerebro. Sí, 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 sí. Profe, entonces, desde ahí, desde esto último que estamos hablando, usted dice, ¿no? Como usted nos está proponiendo ahorita, ¿no? Desde su experiencia y también de todos los, el enfoque que usted está estudiando, que usted está practicando también es, que entonces no hay niño y no está herido, ¿no? Lo que hay son recuerdos asociados a significados que me producen una emoción muy intensa, ¿no? Esa emoción intensa puede ser rabia, puede ser miedo, puede ser me bloqueo, me paralizo. Entonces, hay un recuerdo y hay un significado. Entonces, mi pregunta va, ¿cómo, no sé, renovar los recuerdos o cómo renovar el significado para a lo mejor bajarle un poquito la intensidad a esa emoción? Para a lo mejor, ¿cómo sería, profesor? Mira, yo creo firmemente que si uno puede cuidar su presente y construir un futuro más o menos satisfactorio, eso de por sí va a cambiar el significado que le damos al pasado. Yo sí creo que el presente y las posibilidades que uno ve en el futuro cambian el pasado. O sea, la memoria es contexto dependiente también, no solo el cerebro, la memoria. La memoria está ligada a la situación presente, llevando una vida, pues, bastante insatisfactoria. Presente. Los recuerdos a los que van a tener acceso van a ser unos, probablemente desagradables. Pero es una persona que se las arregla siguiendo, pues, sus intenciones, sus mejores esperanzas, su futuro preferido, como decimos en la terapia de soluciones. Sí. Se las arregla para ir construyendo un futuro un poquito más satisfactorio, una vida más satisfactoria. Eso va a ayudar a cambiar también los recuerdos, los significados que uno le atribuye a los recuerdos, o la tolerancia a los recuerdos. Sí. Sí. Claro. La tolerancia. Sí. Entonces, o uno construye su fortaleza, o uno construye su vulnerabilidad. Y desde la fortaleza, el pasado se ve de cierta manera, y desde la vulnerabilidad se ve de otra manera. Pero yo sí quiero combatir, y esa es la idea principal para mí, que yo quisiera dejar en esta reunión. Vale. Por favor, desháganse de la idea de que el cerebro es un basurero que almacena niños traumatizados. Y que ese niño traumatizado existe en ti como si fuera un fantasma, y que tú tienes que abrazarlo y tocarlo y quererlo. O sea, quiere que tú, ¿no? Quiere que tú. En todo caso, tal vez, si seguimos con la metáfora del niño interior herido, tente con pasión, tente con misericordia, con misericordia. ¿Se cortó? ¿Se cortó? Las cosas que hiciste. ¿Se cortó? Sí, ahora sí, volvió. Tente con pasión, profesor, tente con pasión. Tente con pasión para los errores del pasado. Para las cosas que hiciste. Para las cosas que te hicieron. ¿No? Para tu historia. Pero es tu historia, pues. Tu historia no es un niño. Tu historia es tu historia. Llamarle niño a tu historia, bueno, ya es crear una entelequia por ahí. Claro, esa historia. Profe, y ahí, con esto, con este punto que dice, no tente con pasión. Por ejemplo, también he visto, bueno, también me pasa a mí, ¿no? O sea, creo que también la vida misma, los años que pasan, te van ayudando a completar tu historia. O sea, es como, como las chicas cuando son madres empiezan a entender mejor a sus madres, o los hombres cuando son padres empiezan a entender mejor a sus padres. Yo, por ejemplo, este, yo, por ejemplo, mire, algún reclamito que yo tenía a mi mamá, porque yo, yo soy lecuento de las que siempre empezó que andaban traumadas, ¿no? Bueno, de algún reclamito que tenía a mi mamá, era como, ay, andaba tan ocupada que yo, este, yo necesité estar más tiempo con ella, tal, ¿no? Y ahorita, ahorita que me toca cuidarla, este, me tomo, le tomo la presión y me olvido el aparato ahí, me pide agua, voy a recoger el agua, y luego después estoy en la computadora y digo, ¡ay, el agua! Hace una hora que me pidió, a mí eso, por ejemplo, me hace completar mi historia, ¿no? O sea, como cuando yo nací, también me imagino a mi mamá en la flor de la juventud, en la plenitud de ser mujer, de su creatividad, tener una hija, me hace como completar mi historia, ¿no? Como en medio de todo su futuro y su punch, tenía que cuidar a alguien, ¿no? También cuidaba a alguien, y yo luego con mucho amor que me olvide muchas cosas y cometa muchas torpezas, pero no quita el amor, el amor a la persona, ¿no? Así como que cuando hay cosas, a medida que uno avanza la edad, también uno puede, ¿no? Puede ir completando, completando las percepciones, las historias que se cuentan respecto a lo que es ser papá, mamá, por ejemplo, ¿no? Actualizas las historias. Eso, actualizas las historias. Y en eso, por ejemplo, a mí me gustó mucho, me gustó mucho el curso que llevé con ustedes de terapia narrativa, ¿no? Y como le decía en algún momento, se parece mucho a las constelaciones que hago. ¿Por qué? Porque en la terapia narrativa les cuento más o menos, un poquitito a los que nos están, a los que nos están escuchando. Ay, pero, ¿usted quiere explicar su terapia narrativa? No, no, explica, explica, sabes que te mueres de ganas. Es que usted sabe que me enamoré de la terapia narrativa, la verdad. Porque el profesor nos hablaba, el profesor está aquí presente, ¿no? Nos hablaba desde un principio de que, lo que yo entendí, en ese momento, es de que, o sea, finalmente uno se, o sea, esta es la realidad, este eres tú, y acá te construyes lo que ocurre, o sea, acá te construyes el evento que pasó, acá se genera la historia o la versión de la historia que tiene, y por eso que cada persona tendrá una versión diferente, ¿no? De un mismo hecho, qué locura. Pero bueno, lo que voy es de que, finalmente esas historias son como un tejido, y en el tejido hay puntos sueltos, o puntazos sueltos, espacios, o como que se quedaron pasmados, y el caso que contó es de una persona, por ejemplo, que sufrió un asalto, o ya, puede ser que sufrió un asalto que yo lo hice, y luego con una persona que fue violada, que se quedó paralizado, y generalmente la persona que se queda, se queda con ese trauma, con esa historia, de pucha, fue un huevón, no hice nada, me quedé parado, y me robaron, y dejé que me hicieran, y es como que la historia queda con un huequito, y lo que hacía la terapia narrativa es en sesiones, sin contar el detalle propiamente del evento traumático, poder dialogar con la persona, son unas preguntas que uno va haciendo como para ir completando, completando, completando la historia que se contaba, en esta persona, por ejemplo, que fue asaltada, usted decía que la persona finalmente, o sea, va creando, como va completando la narrativa, y vio de que era por salvar su vida, que el no hacer nada era el acto más activo que pudo hacer en ese momento, para poder salvar su vida, y incluso pensaba en su familia, para poder salvar su vida, y poder volver a ver a su familia, entonces, ¿por qué decía esto? Porque si lo que nos duele son los recuerdos, y la forma como nos narramos, entonces, una propuesta, también el profesor hace eso, eso sí, el profesor hace, es experto en terapia narrativa, también es otra opción, si lo que te duele, es lo como te lo narras, entonces, puedes encontrar herramientas, para poder completar las historias que te cuentas, o actualizarlas, como usted dice. Hay una película, que no sé si alguna conversación anterior hemos citado, que se llama Luciérnagas en el jardín, ¿sí? Sí. que es, ¿no? Los recuerdos traumáticos de un tipo que ahora es escritor, y que para él, pues, su vida fue una porquería, que el padre fue un tirano, un saco, y por ahí, como quien no quiere la cosa, unas cintas de... Uy, se escucha entrecortado. ...de su vida con su padre, que no eran... su vida había sido de... ¿se escucha entrecortado? Sí, se escucha entrecortado. Había el, el, la Lucierna es de un... ...de buena calidad. que algo como que el joven había tenido una experiencia dura con el papá, ¿no? Que como que no se sintió amado, ¿no? Tal. Hasta ahí le escuché. Y ahora, ya no le escuché. A ver, vamos a esperar un ratito que... ¿Ahora sí? ¿Volvió, profe? ¿Ya volví? Sí, ya volvió. Entonces, Lucierna no se lejardín. Era un joven que se llevaba mal con su papá, no sé, que le había hecho algo. Su papá, nos estaba diciendo. Claro, el papá era un, este, profesor de literatura, y, que enseñaba en una universidad prestigiosa, y quería que su hijo también fuera, pues, igual, ¿no? Y, este, le exigía un montón de cosas, y cuando el chico fracasaba, lo sometía a una especie de torturas. Entonces, este, ya después el chico crece, y se convierte en escritor, pero se lleva mal con el padre, ¿no? Y, al final, la mamá muere, y revisando entre las cosas de la madre, bueno, para empezar, descubre que la mamá tenía un amante, y estaba a punto de dejar al papá, este, pero también descubre unos rollos de película, de esas películas antiguas, no, no rollos así de cassette, sino de película vieja, ya, y ahí ve episodios de la vida familiar, con una actitud de su padre, que él jamás había imaginado, ni recordado, y no es que fuera tan chiquito, ¿no? Tenía ocho, nueve años, y no se acordaba que su padre le había mostrado otras caras, otras actitudes afectuosas, entonces, cuando uno, cuando uno cree recordar una historia, no debería estar tan confiado de que esa historia es fiel, probablemente se le están quedando, este, algunos episodios por ahí, en el, en la gaveta, ¿no? Sí, 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 entonces, buena parte de la terapia narrativa, también consiste en ayudar a las personas a recordar esos aspectos no narrados de la historia, porque la persona viene, viene contándose una historia problemática, una historia de, me hicieron esto, yo hice esto, yo soy así, me pasa esto, estoy mal, estoy torcido, estoy patológico, pero la función del terapeuta es ayudarlo, entre otras cosas, a recordar episodios de su vida, que no solo contradicen, sino que complementan y enriquecen, esa historia problemática que la persona nos trae a la consulta, y es en ese proceso que la persona se transforma, y se da cuenta, bueno, parece que soy más de lo que creía, soy más de lo que creía, ¿no? Exacto, ¿no? Y, o sea, completar la historia, y yo me acordé de, de esa historia que nos contó, y la estoy aplicando con, con mis clientes, porque muchas veces es eso, ¿no? Mi papá no me dio, mi papá me golpeó, mi papá me ofendió, o mi mamá también, ¿no? Tal, tal, y yo estoy apostando, gracias a su influencia, estoy apostando por, ¿qué sí te dio? ¿No? ¿Qué sí te dio? Claro, ¿cómo te miro? O sea, y mire, y si nos ponemos, y eso también ha aplicado a mí misma, porque de verdad, si nos ponemos a contar, todo lo que sí hicieron nuestros papás por nosotros, no terminamos nunca, o sea, lo que voy, desde que nos dio, o sea, de lactar, o sea, hablo de así, de que Dios nos dio de lactar, que sacó el chancho, para que no te atahogues, hablo de, no, de que te compró un pantalón, un calzoncillo, o sea, si nos ponemos a contar, no terminamos, no terminamos nunca, ¿no? Acá dice, este, Celsa Palomino dice, en el día, día vamos creando nuestra historia, y Saskia, la de que peña, que lo quería jalar, para que no sea la de equipa, dice, pero vi unos videos, donde se dio cuenta que sí, que había eventos, donde sí compartía con él, y ya coloca, ¿no? ¿Qué relatos nos contamos? A lo mejor no, no es la historia completa. Y María Soledad, que le estaba preguntando arriba, sobre cómo sanar, entre comillas, con la terapia breve, le dice, estoy muy de acuerdo, la memoria depende, mucho del estado emocional, y además, agregémosle, que muchas veces, obviamos aquello, que nos puede dañar, y así construimos futuro. Y el pasado, forma parte, de la historia, muy buena explicación, gracias profesor, le dice. Claro, gracias. Respondiendo, a esa pregunta, que nos hizo María Soledad, ¿Cómo sanar, sin recordar un trauma? Bueno, busca, busca las partes, de la historia, de tu historia, de niño, de niña, que no, que no sueles recordar, y si es necesario, acudir a otras personas, que te ayuden a recordar, ¿no? Como, como tú comentabas, creo de tu abuela, ¿no? Que otros, otros primos, etcétera, te contaban, ah, no, pero si se carcajeaba, pero si se reía, pero si era bromista, bueno, tal vez conmigo no lo fue, de repente conmigo, fueron otras circunstancias, o la encontré en otra etapa de su vida, pero, o sea, si es necesario buscar, los capítulos, o las páginas, de esa historia, que yo me cuento, y que yo llamo, niño, niño interior herido, que lo permitan completar, porque, como también se dice en la terapia de soluciones, ningún problema, y yo agregaría, ninguna historia traumática, es perfecta, ¿sí? Y si no es perfecta, significa que esas imperfecciones son las partes buenas de tu vida. Claro. Porque si una historia, un problema, un trauma, fueran perfectos, no tendrían fisuras, todo sería jodido, estuviste absolutamente jodido, pero como no es perfecto, hubieron ocasiones donde no estuviste jodido. Exacto. Deberías focalizarte en eso, hacer un ejercicio de memoria de eso, y para eso, necesitas un mínimo de calma, porque si te vas a poner a buscar, esas imperfecciones del problema, esos momentos de luz, en medio de esas historias oscuras, estando angustiado, triste, desesperado, deprimido, no vas a encontrar nada, porque el estado emocional, te lo va a bloquear. Entonces, vamos a calmarnos, y después hagan el ejercicio, ¿no? Medio masturbatorio mental, de buscar recuerdos, que contradigan, que contradigan, la historia dominante, o el supuesto niño herido. Y digo masturbatorio, porque le va a dar placer, pues. Está bien. Está bien. Sí, hay cosas ahí, y hay cosas en, por ejemplo, lo del tiempo en el colegio, yo fui a los 20 años de la promoción, en el colegio que le conté, donde no la pasé, buleaba y me buleaba, y me acuerdo que, que yo siempre iba donde la Virgen, ¿no? Porque de verdad que me sentía muy, muy mal, y siempre iba donde la Virgen a decirle que me lleve, que me lleve al cielo, porque la pasaba muy, muy mal. Y me puse a llorar por el, o sea, en ese momento que fui a los 20 años, porque, o sea, porque yo sentí que fui muy malita, yo sí fui muy, más mi carácter, muy positivo, o sea, con mis palabras, les ofendía a mis compañeras, pero fue tan hermoso, porque yo en ese momento, yo estaba viviendo una situación de abuso, y yo llegaba al colegio con unas ganas de matar a quien se me venía encima, pues, ¿no? Porque yo no sabía primeramente que era abuso, ¿no? En ese momento yo no me daba cuenta que era un trauma. Entonces venía con toda la violencia del mundo a matar a mis compañeritas, y me daba cuenta, ¿sabe qué profesor? O sea, completé la historia, eso voy. Lloraba de la emoción porque yo decía, todas veníamos así, profe, o sea, solo Dios sabía, solo Dios, solo cada uno sabía lo que cada uno vivía en su casa, y cada uno venía acá como podía, o sea, y yo me acordaba de una amiga que su mamá paraba con un montón de hombres, y todo el mundo sabía y se corría la voz, la otra persona que le pegaban, o sea, cada niñita, y a mí me gustó completarme mi historia, sentí que me reconcilié con los años del San Vicente de Paul, ¿no? Porque era como, éramos niños intentando sobrevivir, éramos niños intentando hacer lo mejor posible por vivir y no morir en el intento, ¿no? Entonces, eso que usted dice, ¿no? O sea, completar la historia, ¿no? Completar la historia, no necesariamente lo que recuerdas o lo que uno vive ni niño, o sea, generalmente es blanco y negro, ¿no? Eso siempre lo repito, Ahora que ya estamos viejos, puedes comprarte una paleta de N colores para completar esa historia, eso que te cuentas. Muy bien, profesor, le cuento que llevamos más de una hora, y tengo una última pregunta, ¿sí? ¿Me acepto una última preguntilla? Claro. Acá dice Saskia, y gracias a lo que alguien perdió un poquito, yo gané un poquito, y también es parte de la historia, hasta las pérdidas se pueden mirar, ¿no? De manera inclusiva. Ya, mire, le cuento, como sabe, yo soy farandulera, entonces, este, se trata de esto, ¿no? del niño herido, de esta perspectiva. Sucede de que, en mi época, había una cantante que se llamaba Sasha, del grupo Tim Birich, de mi época. No sé si he escuchado, pero la cosa está de que, ella cuando tenía 14 años, estuvo con su productor, que tenía 39 años, y durante mucho tiempo en las entrevistas, ella ha dicho, sí, yo estuve con él, y luego terminé. Después que ella, este, estuvo con esta persona, luego la fama, ¿no? Su mamá, su mamá sabía, y como sabía, la mandó a estudiar al extranjero. Luego ella vuelve, y se hace famosa, y luego empieza a ser, este, adicta a la cocaína, ¿no? Cae fuerte, y luego va a un programa de recuperación, y ahora ya se casó. ¿Sí? Ahora, y en muchas entrevistas, se ve que ella decía, sí, yo estuve con este productor, Artucututacate. Hace, hace una semana, el productor, cuando ella tuvo 14, él tuvo 39, el productor, que ahora tiene 80 y tantos años, hace una entrevista, y la sacan justo el 8 de marzo, el Día de la Mujer, y le preguntan si estuvo con esta cantante, Sacha, y dice, ah, sí, me choteó, yo me enamoré, pero ella me choteó, y fue una relación de seis meses, y fue cuatro años, ¿no? Y no sé cuándo. Entonces, el 8 de marzo, entonces, ella ha escrito una carta, diciéndole, basta, deja de decir que eso fue una relación, fue un abuso, pero, o sea, ahora recién, 2020, es que me encanta porque es preciso para el tema, 2022, ella dice, basta, Luis de Llano le dice, ¿no? Basta, eso fue un abuso, yo tenía 14 años, y tú pudiste ponerme límites, es un abuso, este, me traumaste, este, por eso, no, luego yo pasé por todo lo que pasé, y hasta ahora es tóxico, pero hasta el día de hoy renuncio a esta toxicidad, y da, ya no quiero que me haga más daño. Entonces, la pregunta es, o sea, usted, este tema, esto, justo tiene que ver con todo lo que hemos sido, lo que hemos sido hablando, ¿no? ¿Cómo, cómo, o sea, cómo usted lee, lee este tema? ¿Cómo usted lee esto, esto que acaba de pasar desde, desde su perspectiva? Lo que Sacha le ha dicho a ese señor ahora octogenario, ¿te refieres? Sí, como algo que, ¿no? En un momento fue una relación, luego después, ahora, ella comenta que la traumó, ¿no? Y que sí le afectó. ¿No? Claro, es que, es que el mundo no se ve como a los catorce, como se ve a los dieciocho o a los veinticinco. Entonces, esta chica a los catorce, de repente le pareció bacán estar con un productor, este, que tenía treinta y tantos, Nueve, treinta y nueve. Treinta y nueve. Ya. Entonces, le debe haber parecido bacán, pero después, cuando eso terminó, eh, y con el tiempo se habrá dado cuenta, rayos, eso que me, que me, que pasó y que me hicieron, se llama abuso sexual, se llama pedofilia. Pedofilia, sí, así se llama, ¿no? Entonces, ahí viene la resignificación de las experiencias del pasado. Eso. Y esa resignificación de las experiencias del pasado, es ahí donde se produce el famoso trauma, ¿no? Porque no son las cosas las que, que nos pasan, lo que nos perturba, sino lo que, eh, lo que pensamos acerca de ellas. Es lo que decía Pícteto, ¿no? Sí, Entonces, yo puedo pensar en algo veinte años después y decir, miércoles, eso fue abuso. Y sí. Y recién ahí sufrir las consecuencias, ¿no? Pero durante, es como, no sé si lo conté también en alguna otra conversación, lo, lo, lo que cuenta Vargas Llosa en la historia de Maita, ¿no? ¿Lo conté? No. No. Bueno, que claro, es ficción, pero se, se sirve para entender que supuestamente Maita, pues, era un homosexual que se casa ya en los años cincuenta con una mujer para pasar fiola, porque en esa época no era bien vista la homosexualidad. Y él básicamente no le atraía a su esposa, pero cuando llegaba borracho, pues tenía relaciones con ella. Y lo único que hacía era tirarse encima, penetrarla y satisfacerse, y ya. Y luego le daba la espalda y dormía su borrachera. Y hasta que no lo detienen a Maita, porque Maita fue supuestamente el primer guerrillero comunista que tuvo el Perú ahí en los años cincuenta, la esposa no se da cuenta que esa vida sexual no era normal. Ay, cuando lo detienen a Maita, ella empieza a hablar con sus amigas sobre cómo es su vida con sus maridos, y ella le cuenta lo que sentía con Maita, y sus amigas le dicen, oye, disculpa, tú nunca tuviste un orgasmo en tu vida. ¿A que no? No, pero eso que yo sentía no es un orgasmo, que va a ser un orgasmo, eso no es nada. Ah, caramba, yo creí que mi vida era normal, que todas las mujeres hacían lo mismo, y que los hombres hacían lo mismo. Entonces, siendo ya una mujer grande, equiderecha, casada, agarran al marido, lo meten preso, y recién ahí se da cuenta que su vida sexual era mala, insatisfactoria. ¿No? Claro. Le crearon un problema, pues, porque le atribuyeron, le atribuyeron significados, que le hicieron ver esa experiencia del pasado, desde otra óptica, con otro significado, y todo eso lo convirtieron en problema. Es lo que suele pasar, lo que probablemente esta sacha hizo, a los 14 años lo vio de una forma, a los 20 o a los 30 lo vio de otra. Sí, y lo loco, profesor, es a mí, o sea, todos, bueno, las farándulas, todos critican, el viejo es un pedófilo, otros dicen que ella quiso así ascender a su carrera, pero me gustó una crítica de, de, de una persona, que sabes qué decía, profe, y me encantó, porque también tiene que ver con lo que usted nos ha dicho, decía, todos sabíamos, todos sabíamos, o sea, culturalmente era aceptado ese comportamiento, o sea, todos sabían, las, los padres sabían, las personas en la producción sabían, y era como en ese momento, como usted dice, ¿no? 14 años, era como un mérito más bien, ¿no? Era como, eh, que suerte, ¿no? Que el productor se fije en ti, encima que es el productor de miles de, de grupos allá en México, ¿no? Entonces, eh, ahí está lo que, lo que, lo que, que usted también habla, ¿no? O sea, de, el significado que tiene, no solamente para ti y tu familia, sino el significado que tiene para la sociedad, esto que estamos viviendo, que puede significar que sea un trauma, o, o no, no sea un trauma, y, y también otra persona decía que me gustaba, ¿no? Ahora en el 2022, también, ¿no? Lo podemos decir desde otra óptica, desde otra posición, podemos decir, ah, eso ya no lo permitiría, no me gustaría, que mi hija de 14 años esté con alguien de 39, ahora, con las herramientas de ahora, con lo que ya sí se habla ahora, ¿no? Pero en aquella época, o sea, estamos hablando hace, claro, 35 años, hace más o menos 35 años, es otro, otro contexto, ¿no? Lo digo porque, esto de la terapia narrativa, también lo que me gusta de que, y de las constelaciones familiares, que, que es, que también por ahí voy yo, es que, que no hay buenos ni malos, en realidad, ¿no? O sea, no, no hay, lo que hay es, es una historia de, de personas que se interrelacionan, ¿no? Y que de acuerdo al contexto, a lo que ha ocurrido, van, van interrelacionados, y esas relaciones les, les puede hacer bien, o les, o les, o les puede herir, ¿no? Y que constantemente, lo que, cómo nos relacionamos, hay un contexto, ¿no? Se va, ¿cómo se, cómo dice usted? Recontextualizando, ¿no? Va tomando otra, otra, otra perspectiva. Muy bien, pues, muy bien, pues, profesor, ha sido, ha sido un gusto ya, los que nos han escuchado, hemos llegado a 40, ha sido el, el mínimo, yo hasta 48, y ahora estamos, estamos 40, para terminar, como dice el profesor, bueno, acá dice Celsa, buscar y encontrar episodios positivos, en traumas que golpean nuestra memoria, ¿no? Encontrar lo, lo positivo que hubo, y siempre hay, ¿no? Siempre hay algo positivo, en medio de todo, siempre hay un valor, un, algo que se defiende, que se guarda, que se cuida. Sí, entonces, ya saben, esta es otra forma, de, de ver las cosas, en, lo que puede hacerte daño hasta ahora, dejémonos de engañarnos a nosotros mismos, y amar al niño herido, lo que nos hace daño, es cómo tú decides recordar, y darle significado a eso que ocurre, ¿no? Y si es muy intenso, y sientes que te, que te controla, que te jode a la hora de ir a trabajar, que te malogre el día, cuando te relacionas con tu pareja, porque parece que viene ahí, toda esa fuerza, que te obstaculiza ahora, que no te deja ser feliz, y no, no, no te deja relacionarte con los demás, puedes utilizar diferentes medios, ¿no? Uno de los medios es, con el profesor, él hace consultas, por si acaso, en cualquier parte del mundo, no importa, por banco, por Pay Pay, así que, pueden pedir ayuda, sí, porque a veces es un poco difícil, para eso, él ha estudiado, y él es el experto, ¿no? O sea, de ayudarnos a, 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 a narrar, ¿no? A completar, a completar esa, esa narrativa, para que cambie el recuerdo, cambie el significado, y uno, y esas cosas no, no lo, no lo dominen, ¿no? Muy bien, pues, no sé si sus, ¿qué se lleva de la, de la sesión, así como, ¿qué, qué le, qué le pareció, o cómo, cómo se va, sus últimas palabras, antes de cortar. Mi interior, descansa en paz, y que a las heridas, limón y sal, no, mentira, este, para las famosas heridas, completar las historias, porque si una historia te duele, es porque le faltan detalles, y los detalles, no me refiero a más detalles, sobre las cosas feas, sino completar, una cosa, una cosa que hay que rescatar de la narrativa, ¿no? Que, que la toman de Michel Foucault, frente a la adversidad, nadie permanece pasivo, todo el mundo hace cosas, por tratar de preservarse a sí mismo, o a los demás, entonces, cuando tú, recuerdes, algo feo que te pasó, enfatiza en lo que hiciste, aunque no haya sido algo muy grande, para tratar de, o detener el, el, el evento adverso, o por lo menos sobrevivirlo, sobrellevarlo, o minimizarlo, ¿no? Si tú focalizas en eso, entonces vas a transformar tu historia traumática, pero si solamente te quedas en lo feo que te pasó, y dejas lo otro de lado, y no es que no exista, simplemente que no lo focalizas, pues probablemente estás construyendo, una historia, eh, saturada de problemas, una historia incompleta, pero lo poco que hay de esa historia, te hace sufrir, entonces completen sus historias. Completar nuestras historias. Muy bien, muchas gracias, y ya nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, gracias por acompañarnos.